Y pasando a otro tema, tiene que ver con las personas que se han visto afectadas por la ola invernal en el área rural, sobre todo personas que tienen sus cultivos como yuca, plátano, cacao, bueno, otras especies que tienen que ver con su día cotidiano, la muerte también de sus animales como gallina, chivos, hasta las mismas reces. Entonces ellos están preocupados porque hasta el momento no ven que se esté trabajando sobre el tema de llegar a estos sectores para poder realizar un censo y cómo se gestionan a nivel nacional estas ayudas. El representante de la Cámara lo ha dicho que ya, Germán Rosso, que ya se viene trabajando con el Ministerio de Agricultura para empezar a realizar este trabajo. Hablamos con el concejal de Arauca, Freddy Martínez, conocido como Pachín, quien pues ha estado recibiendo esta denuncia, dice que ha hablado con muchos campesinos y pues él pasa la inquietud a los medios de comunicación y también a la administración municipal y departamental para ver cómo se va a realizar este trabajo de cómo se les puede ayudar a estos campesinos que han perdido todos sus cultivos a raíz de la ola invernal. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes, para todas las personas que siguen este canal informativo de gran importancia día a día en nuestro municipio y departamento de Arauca. Efectivamente he recibido varios llamados de diferentes partes, sobre todo en el sector rural, de algunas personas que han perdido también sus cultivos, sobre todo en el sector de Todos los Santos. Es un lugar que es bajo, donde hay un gran potencial de agricultores, de campesinos, de siembra, sobre todo en el sector de La Estrella, Nubes B, Final, Sol, Sinaí, donde dicen, concejal, ¿qué va a hacer la administración municipal para poder ayudarnos, para poder recuperar toda la inversión que hemos hecho en estos últimos meses? En estos últimos meses, debido a que estoy llamando en este momento al secretario de Agricultura, que me encuentro acá, para poder hablar con él. Entiendo que en este momento han enfocado la situación que estamos viviendo en el sector urbano. Ayer se firmaron unos acuerdos donde tengo entendido que mañana la administración va a hacer unas visitas que debieron y que ellos ya saben cuáles son los sectores que se han afectado. Esperamos que puedan entregarles un buen resultado, que puedan cumplir esos acuerdos. Pero hago un llamado en este momento a la administración municipal para que visualicemos y también nos coloquemos la mano en el corazón de estos campesinos, estos agricultores, que no tienen la facilidad todos los días de salir al pueblo a buscar un mercado, que hoy en día viven de su siembra, que viven de lo que venden a la orilla de la calle. Entonces, hago este llamado, señor alcalde, señor secretario de Agricultura, para todos los secretarios, para el gabinete y para todas las personas que ven este mensaje, que brindemos un aporte, ayudemos también a ayudar a estos afectados por la ola invernal. ¿Se desconoce si van a hacer un centro para verificar cuántas hectáreas perdió, qué cultivo perdió, se desconoce? Bueno, hasta el momento no tengo conocimiento de que los hayan hecho, pero tengo entendido que la unidad de riesgo tiene todos los puntos críticos, de los cuales el municipio, como el departamento, pero en este caso en el municipio, han sido afectados. Esperamos que hayan unos resultados y acciones preventivas correctivas desde ahora. Freddy Martínez, concejal del municipio de Arauca, hablando sobre este importante tema de quién responde por las pérdidas de los cultivos de los campesinos en todo el departamento de Arauca, pero él se refiere a la capital del departamento, Arauca Capital. ¿Quién responde? ¿El gobierno municipal, departamental o el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura? ¿Qué es el gobierno municipal?